Esa marideja que si no me equivoco por lo poco que he podido entender de mi poco marroquí que me gusta mucho parece ser que hace la combinación perfecta de sabores con un vino que marca muy bien esa parte dulce y esa parte salada de este producto que es estrella y conocido internacionalmente y que hace una mención muy especial a como realmente se tiene que tomar en un vino que lo vamos a degustar después con el último plato que es delicioso Efectivamente y aparte dice que es un vino que combina perfectamente con la pastela plato que con lo sencillo que aparece sobre el plato se cocina tres veces hay la parte de salsa que se cocina aparte, la parte de carne aparte y luego está el hojandre cada una, por una parte y luego ya se finaliza con preparando una pastela plato de tres evoluciones, la principal tener amor como lo tiene Moja para dedicarlo a todos aquellos que nos gusta la cocina marroquí un segundo paso que es muy importante, materia prima de primera calidad exquisita y un tercero hacerlo todo siempre con esa parte de amor, paciencia y degustación por saber que lo que él presenta en la mesa siempre es cultura, en este caso de nuestro querido Marruecos Descubrir nuevamente en Darmoja, en Madrid, es descubrir no solamente a una de las mejores estrellas de la gastronomía marroquí sino también a un gran educador para recordar que hay sabores que pertenecen al pasado y que curiosamente también entroncan con el futuro de la cocina no solamente marroquí sino también popularmente española como una fidegua bueno aquí tenemos una representación de la fidegua marroquí y además sacada, como diríamos de la parte más empolvada del tiempo que le ha sabido rescatar porque es tradición y porque es un plato que tiene mucha significación La fidegua marroquí no con pescado, sino con carne de ternera y la carne de ternera abajo y la fidegua encima y todo el sabor de la ternera monte, el aroma que penetra perfectamente le hemos puesto un nombre muy especial a esta fidegua, aunque él es el descubridor después de sacarla de los códices antiguos y es que me ha recordado un poco al atlas con la nieve, un atlas con eso Sí, el atlas con nieve en Nero o en Madrid, la Sierra de Madrid La Sierra de Madrid, en este caso no estamos en barroquí, somos en Medina de Madrid también Estamos en la Medina de Madrid haciendo mención a rescatar ese plato tan importante que hace que el olor, que el aroma que penetra a través de la propia pasta sucumba a uno porque sabe que detrás está la magia, que es uno de los mejores hombres del mundo de la cocina El conocimiento marroquí lo tenemos en Madrid como lujo Y vamos a descubrir la carne Y un poquito de pasta Gracias Bueno, el aroma ya tan solo llega Y lo que nos quiere inspirar son muchas cosas Descubrir este plato es volver nuevamente a hacer referencia y honor también a los antepasados y a la gente que ha hecho de la cocina marroquí una de las principales Reconozcamos que detrás de la cocina española existe mucha influencia de este querido Andalus y concretamente de nuestro querido Marruecos Gracias La edición repostera en Marruecos, si es verdad, los postres marroquíes son siempre únicos No solamente en alta repostería, sino también en los postres al final de una buena comida Estamos al lado de hojaldres, pero también hablamos de esa componente tan especial Ustedes saben que las mejores naranjas del mundo en el mercado de Frankfurt son las marroquíes por sabor, por pulpa y por esa textura tan especial La tierra de Marruecos da productos como estos y hacen mención a esa parte del postre Un colofón perfecto junto con el té que después tomaremos pero que va a hacer indicación a que este embajador del sabor marroquí en Madrid nos explique la diferenciación, colores y texturas que son especiales No solamente eso, sino también la perfección vinculada a la geometría que en la naranja se puede apreciar Tenemos naranja con canela, agua de azar, un poco de azúcar y con el símbolo de la estrellita esta que simboliza la perfección en la época de los árabes en Andalucía que la encontramos en cualquier sitio pues aquí un poco se pone en el plato El número 8 que por otro lado tiene suerte, tiene baraca Efectivamente Nosotros todo lo que trae baraca está en este restaurante El 8, la mano de Fátima, todo lo que trae baraca está aquí Las alfongas rojas, todo perfecto Como la misma bandera de Marruecos que además hace simbología también Sí señor, sí señor, sí señor Y aquí está la versión del cuscús frío, cuscús postre que hasta ahora es el cuscús que se toma en Marruecos caliente Está con fruta, con melón, fresa y crema y un poco de miel Y luego está la shakshuha que es también un postre tradicional de Marruecos Típico, que son hojaldres con manzana caramelizada y azafrán, almendras, un poco de fruta y crema Lo dicho, un colofón perfecto para una comida imperial en pleno centro madrileño Con el mejor embajador del sabor de Marruecos en Madrid Aquí, en esta medina, como bien dice él, que hace del barrio de las Letras, de la calle Lope de Vega Un lugar idóneo para descubrir la temperatura y el sabor de un pueblo hermano, el marroquí Marruecos, estupendo, que siempre hace honor a las mejores de las mesas, a la mejor educación y sobre todo al principio de la cultura que une a los pueblos Muchísimas gracias, jamón A ti A ti Marruecos 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 le llevó a salir fuera del protocolo y visitar, como podemos ver en esas imágenes, el Riyad, el restaurante que tiene en Marrakech, donde descubrió la auténtica esencia de un hombre que se ha vinculado a lo largo de todo este tiempo con llevar la cocina magrebía a los rincones más, digamos, más exteriores, que es muy importante porque en la cocina de Marruecos todo el mundo piensa, bueno, el Cordero, el Kuskustak, no, no, hay un gran apartado, muy amplio. ¿Y qué nos recomiendas para no ser repetitivos o típicos? ¿Cosas que ya habíamos probado? Sobre todo, ¿has probado la pastela? No. Bueno, pues la pastela es un plato típico marroquí que se elabora por diferentes evoluciones. Primero porque además no puede tampoco contar esta en el sabor salado ni el sabor dulce, tiene que estar muy bien equilibrado. Y se toma, y los ingredientes son la parte de carne, carne de paloma. ¿Carne de paloma? ¿Y a qué sabe la carne de paloma, Ramón? Yo la probé un día, está muy rica. Es deliciosa, además de decirte una cosa, se prepara con mucho mimo, con un esmero, porque es un trabajo además que lleva un proceso de cocción que va... Es tierna. Muy tierna, muy tierna. Y curiosamente en Marruecos además existe, vengo que aquí tenemos por ejemplo pues aves de corral, etcétera, existen también, bueno, pues granjas vinculadas con el apartado colomorfolio, que es el de las palomas, para dedicarlas en este caso al mundo de la gastronomía. Pero si me dejas hacer referencia, hablando de Marruecos muchas veces, he estado hablando con Ángela Portero, que pasa grandes temporadas por allí, me ha dicho que estaban los postres y los dulces de Marruecos. La repostería Magrebí es única. A las pruebas me repito cuando tenemos aquí el otro día los postres de Sucre, que es esa relación con el Oriente Medio, y que en este caso tenemos que hablar que sus hojaldres son muy importantes, que se vinculan también en un apartado de entrantes con salados, pero en el caso de los dulces, qué deciros, por ejemplo, de sus hojaldres, de sus cuernos de gacela, que son especiales y que además en días muy concretos de la festividad dentro de lo que es el Ramadán, tienen mención a esta parte de la repostería Magrebí, que siempre hay un ingrediente que es necesario, y que lo tenemos también como referencia en nuestro Roscón de Reyes, ese agua de azar, el sabor que le da, el buque que deja en las piezas de repostería, que son únicas. Pues algo común sí que tenemos, ¿no? Como decías antes. Y otra cosa muy importante.